Hola, bienvenidos a MercurioApuestas.es, el espacio en el que puedes apostar en todos los eventos a nivel mundial de forma rápida, sencilla y segura y además con un solo clic. Apuesta en el partido entre el Atlético de Madrid y el Español, los colchoneros son claros favoritos y si ganan se paga a 1,47 euros, el empate se paga a 4 euros y la victoria del Español se paga a 8,50 euros, pedazo de cuota esta. En las especiales también se pagan muy bien, si apuestas por la victoria del Atlético de Madrid te pregunto, ¿por cuántos goles crees que ganará? Pues si piensas que será por un gol se paga a 3,10 euros, si crees que será por dos goles se paga a 4 euros y si crees que ganará por tres o más goles se paga a 4,50 euros. Te invito a que sigas este y todos los partidos de la liga o de cualquier competición deportiva en riguroso directo. Tenemos todas las competiciones, la Champions, la Europa League y todas las ligas, la Premier, la Bundesliga, ya sabes, apuesta diferente en mercurioapuestas.es y recuerda, juega con responsabilidad. Mercurio Apuestas, es el momento de hacer tus apuestas. Elige tu mercado, selecciona tu partido y haz tu apuesta. Las mejores cuotas y apuestas especiales te esperan en mercurioapuestas.es. Siente la adrenalina apostando en directo y haz tus combinadas desde cualquier dispositivo. Somos diferentes y en Mercurio Apuestas te sentirás especial en mercurioapuestas.es. Apuesta diferente.